Buenas tardes Venezuela, bienvenidos a este avance informativo. Este sábado 6 de enero inició el traslado de los restos del héroe de la patria general, Domingo Antonio Sifontes, desde el Estado Bolívar, y tendrá como finalidad llegar hasta el Panteón Nacional para rendir los más grandes honores. En este momento nos vamos a trasladar al Estado Bolívar, específicamente a la Plaza de Ciudad Bolívar. Allí se encuentra nuestro compañero Aníbal Pinto de Vive Televisión, que nos va a ampliar los detalles de lo que ocurre a esta hora desde esa región de nuestro país. Aníbal, vamos contigo. Buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia de Venezolana de Televisión desde el cuadrilátero histórico de Ciudad Bolívar. En este momento se reciben los restos heroicos del general Domingo Antonio Sifontes, luego de ser exhumados en el cementerio de Tumeremo para ser llevados hasta el Panteón Nacional, donde reposará junto a los próceres de la nación. Este acto justamente resalta y eleva los derechos y además la historia del pueblo venezolano. Una voz que hoy se une para reivindicar y reafirmar la soberanía del Estado Bolívar y del Estado venezolano en lo que ha sido su historia de emancipación, de independencia y además de defensa de todo su territorio. Llega justamente a la Plaza Bolívar de este cuadrilátero histórico para llegar a lo que será una capilla ardiente que se va a instalar en el Congreso de Angostura, donde todo el gabinete regional, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, protector de la Guayana Esequiba, pues encabezarán toda esta actividad y ceremonia solemne que se llevará a cabo en este lugar para así rendir honores a este general que entregó su vida a la defensa de la soberanía venezolana. Vemos allí como en unión cívico-militar se realiza esta parada, que ha sido parte de todo un protocolo solemne que ha iniciado desde muy tempranas horas de la mañana, lo vimos en reportes previos a cuando iniciaron en la población de Tumeremo, lugar donde fueron justamente sembrados sus restos y que hoy fue esta exhumación para llevarlo hasta el Panteón Nacional, donde reposará junto al libertador Simón Bolívar y además los próceres de toda la nación. Un acto que reivindica la historia y la soberanía venezolana justamente en el contexto que nos lleva a la defensa de la Guayana Esequiba, luego de que el Estado venezolano iniciara un referéndum consultivo para la defensa de la Guayana Esequiba. Vamos nosotros a escuchar en este momento parte de la biografía del general Domingo Antonio Sifonte en la voz del historiador, el profesor Antonio Valdés. Por la historia en un blanco, se creó una situación complicada y tanto es así que el Reino Unido, ese reino sujeto principal del racto de nuestro territorio, hizo por decreto, por decreto, escuchen bien, de que le pertenecía el dorado, el callao, Guasipati y en 1895, 1895, muy importante esa fecha, lo que se llama el incidente del Cuyuní, los ingleses atravesaron el Yuruari y llegaron al Dorado donde era precisamente una situación de militar que estaba allí. y hicieron la bandera inglesa, pero el héroe nuestro, Domingo Antonio Sifonte, con su gente, logró vencerlo y lo puso preso. Y ese señor, apellido Barne, estuvo preso aquí en la cárcel de Ciudad Bolívar. De allí, entendamos nosotros, hermanos y hermanas, de que ese hecho de haber sacado a esos hombres que querían violar nuestro territorio y querían apoderarse de nuestro territorio, es un ejemplo de hoy día. Por eso, estamos invitando a que cuando se encuentren estos restos mortales del general Domingo Antonio Sifonte, allá en el Panteón Nacional, avive el corazón, el alma y el corazón y el alma del pueblo de Venezuela para conocer, para amar y defender esta patria, hasta con la vida si es necesario. Por eso, este hecho que estamos presenciando nosotros es un hecho de historia, es un hecho de la vida. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario para defender y amar, es necesario conocer. Y conocer nos lleva a la conciencia. Por eso, les invito a todos ustedes que es necesario conocer a fondo, hay que estudiar a fondo toda la situación de nuestra historia que nos permite a nosotros alimentar nuestra conciencia. Nos decía en estos días alguien, nos decía que la memoria, el enemigo nuestro, lucha para eliminar nuestra memoria porque quiere eliminar nuestra historia. Nosotros reafirmamos nuestra historia porque la historia nos alimenta nuestra vida para defenderla y amarla. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el general Manuel Carlos Piar! ¡Que viva el general Domingo Antonio Sifonte! ¡Hasta la victoria siempre! Hoy Venezuela defiende enérgicamente sus derechos sobre la Guayana Esequiba. Recordemos que el pasado 3 de diciembre de 2023 se realizó un histórico referéndum consultivo que dejó clara la posición histórica y jurídica en este territorio que por derecho y por historia pertenece a los venezolanos y venezolanas. Hoy se rinden estos honores ya que el pasado 2 de enero se cumplieron 129 años de la expulsión de la invasión británica en el río Cuyuní, hazaña encabezada por el general Domingo Antonio Sifonte. Asimismo, este próximo martes 9 de enero se cumplirán 112 años de la siembra y hoy se reivindica su histórico y defensa que emprendió en este territorio liderando justamente las tropas para defender los espacios que correspondían justamente al río Cuyuní y al río Esequibo. Hoy es recibido los restos heroicos en la Plaza Bolívar, acompañado de la Unión Cívico-Militar para esta capilla ardiente donde además se deseará vigilia en honor a este prócer del Estado venezolano que emprende una ruta para llegar al Panteón Nacional y así reposar de forma soberana junto a los próceres de la Nación. Un hecho que hoy marca historia en el mundo y que es reconocido por los hombres y mujeres de esta región que hoy acompañan este acto solemne para reafirmar que Venezuela es un territorio soberano, libre e independiente y que además une sus fuerzas para elevar la voz en defensa de esa Guayana Esequiba que justamente fue protegida por el general Domingo Antonio Sifonte en la protección de sus recursos naturales además de todo lo que justamente reunía este territorio. Es importante destacar que el general Domingo Antonio Sifonte es reconocido como el terror de los ingleses un venezolano que hizo correr a los ingleses y que además hizo correr a los ingleses y británicos que querían dominar los perímetros del río Esequibo durante la independencia, las guerras civiles y militares. Vemos entonces el momento en imágenes de llegada al aeropuerto Tomás de Eres este momento cuando justamente era recibido por las autoridades del Estado Bolívar para emprender esta ruta que ha recorrido parte de las avenidas principales y además de las estaciones que además hicieron para recibir honores. Vemos allí como el gobernador Ángel Marcano acompañado de su gabinete y autoridades de esta región pues recibían los restos heroicos para llegar hasta la Plaza Bolívar y estar acá junto al pueblo bolivarense. Allí entonces se iniciaba justamente esta llegada que se emprendió desde muy tempranas horas en la población de Tumeremo y que ya es instalado en el Congreso de Angostura donde se abrirá paso a esta capilla ardiente donde los poderes ejecutivos además de las autoridades civiles y militares rendirán honores a los restos heroicos del general Domingo Antonio Sifonte. Vemos allí como ya es abierta esta capilla con estos restos que hoy son llevados hasta el Panteón Nacional. Es importante mencionar que justamente el pueblo bolivarense acompaña a sus autoridades y también a los distintos poderes en esta actividad. En el ejercicio de su cargo el general Domingo Antonio Sifonte se dedicó a la exploración de las zonas adyacentes a la Guayana Esequiba, a la protección de los indígenas y de los recursos naturales que justamente pretendían los británicos e ingleses dominar y él junto a su guarnición defendieron este espacio que hoy justamente el pueblo venezolano sigue elevando la voz para que se mantenga la soberanía del Estado venezolano. Es importante también resaltar que el general Domingo Antonio Sifonte fundó la población de El Dorado en la que se estableció un puesto militar con el objetivo de impulsar innovadoras estrategias para defender los territorios un hecho que ha sido reconocido en todo el país y que además se mantiene como parte de su legado y de la historia venezolana. El general Domingo Antonio Sifonte reconocido como el terror de los ingleses por liderar aquellas batallas y detener aquellas pretensiones invasoras en las que los ingleses pudieron ser limitados en las pretensiones de empoderarse de los recursos de aquella zona. Se emprende esta ruta de traslado hasta el Panteón Nacional y llega el momento de los honores acá en el Estado Bolívar justamente se instala en el cuadrilátero histórico que además con un atardecer reúne historia de toda esta nación acá justamente en el Congreso de Angostura donde se reafirmó la Primera Nación se instala esta capilla ardiente para cargado de historia rendir honores a el general Domingo Antonio Sifonte. Vemos entonces como ya inician los actos solemnes y protocolares acompañando a este recorrido que el día martes estará llegando a el Panteón Nacional justamente en la fecha en la que fue sembrado el general Domingo Antonio Sifonte y que se hará honor y reivindicación a sus restos como uno de los próceres más destacados en toda la historia venezolana y que justamente está contextualizado en la defensa de la Guayana Esequiba un escenario que justamente mantiene activo el pueblo venezolano como parte de defender esa tierra que pertenece como derecho como propiedad. Recordemos que el pasado 3 de diciembre se hizo un referendo histórico consultivo que unificó la voz del pueblo venezolano que decía sí a la defensa de esta tierra y que en tiempos pasados el general Domingo Antonio Sifonte defendió como parte de este hecho histórico ha emprendido la ruta para llegar al Panteón Nacional y así una vez más pues reafirmar la soberanía venezolana su historia y llegar al mundo para reafirmar la defensa de este territorio vemos en las imágenes como ya inicia la actividad solemne que ha reunido a la unión cívico militar con autoridades regionales que hoy están en el congreso de angostura para hacer esta parada justamente en una capilla ardiente que no se van a en la capilla de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se invita a los presentes a ocupar sus asientos protocolares. ¡Gracias por ver el video! 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 Palabras a cargo del Ciudadano Mayor General Alexis José Rodríguez Cabello Autoridad Única para el Estado de Guayana Ezequiel Señor gobernador Ángel Bautista Mercano Gobernador de nuestro Estado Bolívar Señor Sergio de Jesús Hernández Alcalde del municipio Angostura de Lorinoco Señor legislador Lisbelio Muñoz Presidente del Consejo Legislativo de nuestro Estado Bolívar y demás legisladores Señor diputados de nuestra soberanísima Asamblea Nacional Señor Mayor General Rafael Prieto Martínez Comandante de la Redi Guayana Señor General de División Enio Javier Flores León Comandante de la Sodi Nº 62 Bolívar Señor General de División José Serrano Gotera Comandante de la Sodi Guayana Ezequiva Señor doctora Mercedes Sánchez Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judicial Penal De la Circuncrición Judicial del Estado Bolívar Señor doctora Valeria Valeri Subcontralora de nuestro Estado Bolívar Señor Luis Alfredo Roa Fiscal Superior de nuestro Estado Bolívar Señora Soraycer Rondón Defensora Delegada del Pueblo del Estado Bolívar Señora Contralmirante Héctor Demetrio Echeverría Osorio Comandante de la Quinta Brigada de Infantería de Marina Fluvial Capitán de Fragata José Tomás Machado Señora General de División Armando José Carrillo Peñalosa Señora Comandante de la Milicia para la Red Higüeyana Señora ciudadana Yajair Arocha de Mercano Primera combatiente de nuestro Estado Bolívar Señora ciudadana Briseida Quiñones Secretaria General de Gobierno y demás integrantes del Gabinete Ejecutivo que hoy nos acompañan Señora Carlos Rodríguez Presidente del Consejo Municipal de Angostura de Lorinoco y demás concejales presentes Señora integrante de la estructura regional del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela hoy presentes en este importantísimo acto medios de comunicación social invitados especiales señoras y señores muy buenas tardes y bienvenido a este acto hoy es un día muy especial para todos nosotros hoy es un día que desde las primeras horas de la mañana de hoy hemos estado cumpliendo con una orden pero más que orden una gustosa orden al cual nosotros estamos cumpliendo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros nuestro comandante en jefe y digo gustosamente porque para nosotros como bolivarenses para nosotros como guayacitanos para nosotros que tenemos un inmenso sentido de pertenencia con esta tierra con sus espacios con su aire con su gente es un inmenso honor tener en menos de dos años llevar al panteón dos héroes quienes tuvieron una actuación heroica en estas tierras por eso es que nos sentimos hoy pletóricos de alegría nos sentimos hoy sumamente contentos nos sentimos hoy sumamente reivindicados pero hoy venimos a hablar del general Domingo Antonio Sifontes y estamos aquí en este sitio un sitio que es por demás sagrado un sitio de donde nuestro padre libertador Simón Bolívar comenzó la edificación de nuestra patria por eso es que no en vano estos espacios se llama el altar de la patria porque fue desde aquí después de la batalla de San Félix después de soltear muchos obstáculos que nuestro padre Bolívar desde aquí cerca de donde yo estoy parado dio las instrucciones a través de este maestral discurso aquel discurso que pronunció aquí el 15 de febrero de 1819 para dar las directrices a los 33 diputados convocados 25 los asistentes de cómo debíamos nosotros edificar esa tercera y última república de nuestro proceso independentista por eso es que estar aquí traer como parte de una de las paradas los restos del general Domingo Antonio Sifontes de verdad que es un hecho que nos llena a todos nosotros de una profunda emoción pero el general Sifontes nacido en el estado Anzuateguen en la región de Cantabra y venido aquí a estas zonas producto de las mismas violencias tuvo que su familia venir a estas zonas allá después del año de 1814 después de lo que la historia conoció aquel proceso que se inició aquel 7 de julio de 1814 como lo fue la migración oriente y aquí vino a tener con su familia general o la familia del general Sifontes para luego nacer en el año de 1834 terminaba una época una época que se sella en el año de 1830 pero el padre Bolívar lo dijo allá en el congreso constituyente de Colombia el 30 de enero cuando nos dijo y aquel pensamiento que nos trajo nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chévez Frías y nos les enseñó cuando dijo con ciudadano me ruborizo al pensar la independencia es el único bien que hemos nosotros obtenido a costa de los demás ese a costa de los demás habría o daba apertura a una gran puerta de un gran esfuerzo que teníamos nosotros que hacer uno de esos esfuerzos prontamente se vería reflejado en esa visionaria posición de nuestro libertador Simón Bolívar como era la conquista de todo lo que tenía que ver con lo social habíamos logrado la independencia pero nació nuestro héroe ahí en ese año año fundamental en el año de 1834 y más adelante nuestro héroe escucharía hablar ya de Ezequiel Zamora con aquel grito de tierra y hombres libres elección popular y horror a la oligarquía aquel grito que lo dio Ezequiel Zamora allá en el año de 1848 posterior a los sucesos de 1846 así creció nuestro héroe queriendo una patria defendiendo una patria teniendo eso en mente porque si una de las cosas tenía bien claro nuestro héroe el general Sifontes era el sentido de la igualdad ese sentido de la igualdad que no tengo dudas que lo tomó de esas expresiones que cabalgaban a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y que eran pronunciadas por el general Ezequiel Zamora y todos quienes los acompañaban además de tomar todas esas enseñanzas de nuestro padre libertador Simón Bolívar el sentido de la independencia podemos hoy decir cuando contrastamos la historia que cual sigla que historia estamos viviendo similes en la manera como se están sucediendo los acontecimientos fue por allá en ese año 1861 y tenemos que repetirlo y volverlo a decir cuando la oligarquía pretendió desbaratar el sueño de nuestro padre libertador Simón Bolívar cuando desde aquí nos legó aquella octava estrella para que alumbrara nuestro todo este vasto territorio desde aquí hasta la Guayana Ezequiva y ellos pretendieron allá en el año 1861 entregar parte de la Guayana ese territorio Ezequivo que es nuestro fue nuestro y seguirá siendo nuestro por los siglos de los siglos y es ese mismo territorio que luego posteriormente nuestro general Sifonte le tocó defender en unas acciones que yo difiero cuando se dice los acontecimientos del Cuyuni no fueron acontecimientos para llegar hasta allá el general Domingo Antonio Sifonte tuvo que preparar a su tropa tuvo que preparar a su gente y aquí están los compañeros los hermanos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y saben perfectamente que ningún subalterno ninguna tropa ningún oficial va a una batalla convencido si no se ha formado si no se ha organizado y si no se ha equipado fue larga y ardua la tarea que tuvo que cumplir nuestro general para defender en el año de 1895 ese territorio y no fue una sola vez fueron dos veces y si hubiese habido una tercera cuarta o quinta o sexta vez igualmente los hubiese expulsado de allí no tengo duda de eso de la valentía de la decisión y de la posición de nuestro general general Sifonte quien decimos hoy con orgullo hizo correr a los ingleses allí en el Cuyuni los hizo morder el polvo y no fue una mera escaramuza no fue un mero acontecimiento fue una batalla como tal y hasta aquí los trajo y los puso presos ese es nuestro general que defendió este territorio hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad tenemos que enseñar su legado tenemos que enseñar su impronta aquí en mi espalda está ese pensamiento que se desprende de aquella expresión que dio el padre Bolívar cuando pronunció su discurso tu discurso y decía moral y luces son los polos de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades tenemos que enseñar tenemos que educar tenemos que formar la mente tenemos que formar una conciencia y es la conciencia de nuestro pueblo venezolano para que defienda una patria para que defienda un terruño para que defienda el país de nuestros hijos de las generaciones que están por venir que gran compromiso tenemos nosotros hoy cuando llevamos los restos de nuestro general al panteón nacional hoy viene al encuentro de estos espacios donde tuvo nuestro padre libertador edificando construyendo una república pero el día martes cuando conmemoramos una fecha más de su salto a la inmortalidad lo vamos a llevar al encuentro de otro grande como nuestro libertador Simón Bolívar allá en el panteón y que tantos héroes más le darán la bienvenida allá a nuestro general así que hermanos hermanas tenemos nosotros un gran compromiso un compromiso con este hombre que les correspondió vivir en esa etapa convulsa de nuestro país de nuestra patria de 1834 hasta el año 1900 fue la época de los caudillos la época de quienes no supimos o no supieron no supieron entender el verdadero significado de lo que era la independencia del legado que dejaba nuestros libertadores allí le tocó vivir a nuestro héroe pero nos dejó un gran legado ese legado que nosotros tenemos que hoy en día abrazar tenerlos aquí presentes en cada uno de los latidos de nuestro corazón en cada una de nuestra respiración para poder nosotros plantarnos y también seguir edificando con más fuerza esa patria que todos nosotros queremos quiero finalizar una vez más dándole gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías por hacernos amar esta historia quiero darle gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por todo ese esfuerzo que está haciendo por hacernos vivir la historia por hacernos vivir este presente y por motivarnos por impulsarnos a luchar a luchar y a luchar muchísimas gracias y quiero finalizar diciendo que el sol de Venezuela nace en el río Esequibo muchísimas gracias y gracias al general Chifontes Palabras a cargo del ciudadano Ángel Marcano gobernador del estado Bolívar ciudadano mayor general Alexis Rodríguez Cabello autoridad única para el estado de la Guayana Esequiba ciudadano Sergio Hernández alcalde del municipio Angostura del Orinoco ciudadano legislador Lisbenio Muñoz presidente del consejo legislativo del estado Bolívar y demás legisladores presentes ciudadano mayor general Rafael David Prieto Martínez comandante de la región estratégica de defensa integral Guayana ciudadano general de división Enio Javier Flores León comandante de la zona operativa de defensa integral 62 Bolívar ciudadano general de división José Serrano Gotera comandante de la Soda Higuaiana Esequiba ciudadana doctora Mercedes Sánchez jueza rectora y presidenta del circuito judicial penal de la circuncripción judicial del estado Bolívar ciudadanos diputadas y diputadas de la asamblea nacional presentes ciudadano Luis Alfredo Roa fiscal superior del estado Bolívar ciudadana Soraice Rondón defensora delegada del pueblo del estado Bolívar ciudadana doctora Valeria Valeri subcontradora del estado Bolívar ciudadano contra almirante Héctor Demetrio Echeverría Osorio comandante de la quinta brigada de infantería de marina fluvial capitán de fragata José Tomás Machado ciudadano general de división Armando José Carrillo Peñalosa comandante de la milicia para la red Guayana ciudadana Yajaira Arocha de Marcano mi amada esposa ciudadana Briseida Quiñones secretaria general de gobierno y demás integrantes del gabinete ejecutivo que nos acompañan ciudadano Carlos Rodríguez presidente del consejo municipal Angostura de Inoco y demás concejales presentes ciudadanos integrantes de la estructura regional del glorioso partido salista unido de Venezuela glorioso pueblo del estado bolívar medios de comunicación invitados especiales señoras y señores hoy es un día histórico para nuestro estado y para el país hoy comenzó el recorrido para llevar al panteón nacional a nuestro héroe el general Domingo Sifontes nos tocó recibirlo en Tumeremo salimos hacia el Callao y hoy estamos llegando al altar de la patria ciudad bolívar la langostura histórica la que tiene un peso bien grande en la historia de nuestro país la langostura de los linocos ciudad bolívar este estado al igual que Venezuela es un país de héroes en todos los rincones del país en todos los estados se encuentran héroes como Domingo Sifontes desde la época de la colonia los venezolanos valientemente enfrentaron la colonización nuestros pueblos aborígenes nunca se rindieron prefirieron irse a la selva más lejana a replegarse para después 300 años después acompañar al ejército libertador y sumarse a la lucha por la independencia y junto a Simón Bolívar a Manuel Piar a Paez a todos nuestros próceres lograr la independencia para nosotros esos libertadores nos dejaron un legado histórico nos dejaron tierras libres nos dejaron como legado ser libres soberanos e independientes y nuestro amado comandante Hugo Chávez hace un poco más de 20 años cuando se inició este proceso comenzó la reivindicación o el debate con todos los venezolanos de la verdadera historia de Venezuela porque antes de Hugo Chávez los que colonizaron eran descubridores eran unos héroes Colón y su pandilla de malandros que vinieron a saquear nuestro país imperios como el holandés el inglés que para la época saqueaban los pueblos y sometían pueblos eran vistos como descubridores de nuestra tierra y Hugo Chávez comenzó enseñándonos y diciéndonos la verdad cruda tan cruda como era un genocidio fue lo que trajeron esos imperios a nuestra a nuestra América y le tocó a Hugo Chávez a visibilizar a hombres como Zamora que era visto como un delincuente como Domingo Sifontes como Juana la Avanzadora entre otros y enseñarnos la realidad de la historia y ponernos a nosotros a debatir y a reivindicar a nuestros héroes por eso para nosotros es un honor tener hoy aquí en este sitio sagrado donde nuestro libertador Simón Bolívar no solamente dio ese maravilloso discurso de Angostura sino que aquí nació la República de Colombia y de aquí salió el ejército libertador y libertó la mitad de nuestro continente fue de aquí de Angostura de donde salieron nuestros libertadores por eso hoy cuando recibimos a un héroe que al igual que nuestros libertadores peleó contra el imperialismo inglés que quería apoderarse de la Guayana Esequiba y más allá de la Guayana Esequiba porque ya venía llegando al Callao y Domingo Sifonte con valentía con un grupo de hombres que lo acompañó los sacó los metió presos y a otros los sacó de nuestro territorio por eso para nosotros es un honor y lo llevamos con orgullo al panteón y le damos las gracias a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro que también años anteriores se reivindicó a Manuel Piar el libertador de Guayana y vamos a continuar reivindicando y enseñando visibilizando a nuestros verdaderos héroes a los que luchan por la libertad y no para colonizar ni para imponer nosotros somos un pueblo de paz practicamos la democracia la diplomacia de paz pero somos un pueblo de valientes un pueblo de libertadores y siempre vamos a salir de al frente a cualquier situación que atente contra la libertad de nuestro pueblo por eso nosotros hoy vamos a hacerle una capilla ardiente a nuestro general Domingo Sifontes y mañana saldremos hacia Caracas a llevar al panteón al general patriota honor y gloria al general Domingo Sifontes que viva Sifontes que viva Bolívar inicio de la guardia para la capilla ardiente se invita a formar la guardia de honor ante los restos del general de brigada Domingo Antonio Sifontes de acuerdo al siguiente orden poder ejecutivo se invita al ciudadano gobernador del estado Bolívar a las primeras combatientes señora Yajaira al ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello autoridad única para el estado Guayana Ezequivo la ciudadana Briseida Quiñones y demás representantes integrantes del gabinete ejecutivo estadal y demás y demás Gracias. 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 Gracias.